¿Qué es el compromiso que asumimos en el documento de nuestra propuesta electoral? ¿Qué es el compromiso que asumimos en el documento de nuestra propuesta electoral? En conformarnos como grupo, en capacitarnos, no hemos estado solos, hemos estado con especialistas que nos han ayudado a pensar y a poder poner en este documento lo que estaba en intenciones de propuesta. Ese nuevo paradigma que está sustentado en valores y necesidades, para nosotros es muy importante transmitir constantemente cuáles son nuestros valores. Nuestros valores, los acordados, son estos cinco valores que nos atraviesan y tratamos de que estén permanentemente presentes en todo nuestro plan de acción. El plan de acción nuestro, que un poco también tiene que ver con eso de ida y vuelta, con las imágenes, es en esto de una planificación que la estamos... El modelo pasaría de pensar en que la facultad siempre está pensando en lo urgente y muy pocas veces se puede poner a pensar en lo importante. En ese fue nuestro desafío, como nos ponemos a pensar en lo importante sin descuidar lo urgente y cómo podemos construir y buscar como equipo de gestión los equilibrios, que creo que es nuestro primer desafío. En esa construcción, atravesada por esos valores, necesitamos primero ponernos de acuerdo en construir un lenguaje común. Ese lenguaje común que atraviesa toda nuestra planificación tiene que ver con estas dos grandes... Y si ustedes recuerdan la propuesta nuestra, por la que nos reedigieron, que estaban allí puestos, son estas dos palabras que son integración y articulación. Para nosotros es un desafío poder empezar a mirarnos como un todo, no solo desde las carreras, no solo desde los departamentos, sino también desde las diferentes áreas de gestión. Hay una tendencia, o teníamos una tendencia que estamos tratando de revertir, de no pensar no solamente en que esto es el área de académica, esto es el área, esto es el área, sino esto es un todo donde puede prevalecer un área, pero todos debemos... Y ahí aparece el segundo término con el cual hemos trabajado mucho, que es el de articulación. Y cuando digo, diríamos, articulación, lo estamos diciendo al interior y también lo estamos diciendo con otros actores que nos transcienden o que no solo forman parte de la facultad. Y ahí diríamos, vamos a la próxima imagen, que nos lleva a estos tres principios que también están en ese documento, que son integración, comunicación e innovación. Integración es algo que hemos puesto como prioridad porque es esta palabra que hablábamos anterior, que además de integrarnos desde las áreas, también integrarnos desde lo que es la diversidad de los interclaustros. Cómo podemos construir, no desde un claustro o de otro, sino también desde la mirada de todos los claustros o con todos los claustros. El segundo punto, que es el que de alguna manera también hoy, después sé si va a hablar más, ha sido una de las grandes también debilidades o detectadas como problemáticas en los periodos anteriores, y es hoy iniciamos un nuevo desafío, que es el de la comunicación, cómo comunicarnos y cómo poder a partir de la comunicación tener mayor información y poder tomar de esa manera las mejores decisiones. Y el último punto, y no por eso nada acá es menor, pero tiene que ser muy sintética, tiene que ver con la innovación. Nosotros en nuestra propuesta proponíamos, además de mejorar la integración, la comunicación, incorporar o agregarnos esto de la innovación. La innovación, nosotros la propusimos en este documento fundacional, que iba a estar desde estas tres miradas, ¿no? Desde las políticas en función de lo que es la institución universitaria, desde las que tienen que ver con la inclusión de la mirada de género y de la perspectiva de derechos humanos, que lo hicimos también como un compromiso para que nos atraviese y atraviese todas nuestras prácticas. Y la última, que tiene que ver también con pensar la integralidad de las tres funciones y fuertemente incluir esta tercera función, que para nosotros es sumamente valiosa, pero bueno, ha tenido una historia diferente a lo que ha sido la investigación. Entonces, impulsar fuertemente la curricularización de la extensión en nuestros planes de estudio, más allá de la perspectiva de género o de derechos humanos. Y luego, también la innovación viene por estas otras dos líneas, que una tiene que ver con pensarnos, esto tiene que ver con una, diríamos, fuerte influencia de nuestra carrera y de nuestros núcleos dedicados a la problemática ambiental, cómo incluir y cómo ayudar a construir una universidad sustentable desde lo ambiental. Y el último punto, que diríamos también es una innovación, es pensar en las nuevas tecnologías como una herramienta que nos atraviese en todos los procesos que tengan que ver no solo con la enseñanza, sino también con la investigación y con la extensión. O sea, como también un área transversal a todas las funciones. Los ejes que van a orientar esta propuesta son estos tres, o que orientan nuestra propuesta son estos tres. Y por último, queríamos dejar también como última imagen, cuál es la visión estratégica de la facultad. Esto que me tocó a mí relatar, si me quedaron cuatro minutos, pero veo que no lo logre, lo estoy haciendo como el marco para que ustedes puedan entender y puedan comprender la presentación de cada una de las áreas y de las secretarias. Este marco, esta introducción mía surge nada más y nada menos que en el documento que hemos propuesto y que asumimos como compromiso político cuando fuimos elegidas y se sigue ella. Tocó dar cuenta de esta introducción. No sé, Cési, vos querés... Sí, bueno, lo importante es el marco que sustenta después lo que vamos a presentar ahora por secretarías área del Centro CEDI, que tiene que ver con los resultados de las acciones que hemos desarrollado en base, teniendo en cuenta como ejes estos valores y los ejes de la propuesta. Y por supuesto la visión, que la visión es importante decir que estamos siempre revisándola, ¿no? Ahora en este nuevo periodo vamos a ajustarla. Y que a partir de este marco cada uno va a presentar sus resultados de las acciones desarrolladas en este cuatrimestre y de la proyección, porque también nos damos este objetivo, ¿no? marcar a corto plazo las proyecciones para volver a tener encuentros de este tipo.